Marzo del Lodo Noventa y dos sueñas sin saber con qué Despiertas cansada, enciendes la luz a tu alrededor Solo estás tú Hoy amaneces un sol, un mundo de ciencia ficción Te observa en silencio, rodea tu altar Maldice tu suerte, te acerca Dios Y ahora te vas hacia otro lugar, un mundo sin vida, un callejón sin salida Yo sigo aquí, lejos de ti ¿Quieres volver? Volver a nacer Robarle al silencio un poco de tiempo Cambiaré un destino que sientes aún vivo Siete años sin entender Siete años llenos de nada Sintiendo un vacío que nunca se acaba Y yo de espaldas rehuí tu mirada Y ahora te vas hacia otro lugar, un mundo sin vida, un callejón sin salida Yo sigo aquí, más lejos de ti No puedes volver, volver a nacer Robarle al silencio un poco de tiempo Cambiaré un destino que sientes aún vivo Sin ti ¿Por qué? Sin ti Al fin Al fin En otro lugar, un mundo sin vida, un callejón sin salida Y yo sigo aquí, lejos de ti Quiero volver, volver a nacer Robarle al silencio un poco de tiempo Cambiaré un destino que siempre puede vivir Cu Walrus Em conhecer En ese、 el territorio que se encuentra Dejarar 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 El territorio Dejarar Gracias por ver el video.